Dilbert es una de las tiras cómicas más populares publicada en periódicos de todos los tiempos. Tiene la fama de ser la tira cómica más fotocopiada, recortada, bajada de internet, mandada por fax y enviada por correo electrónico en todo el mundo. Fue creada por Scott Adams. Scott, que también es escritor y bloguero, escribió sobre cómo puedo tener tanto éxito con Dilbert. Dio con una idea interesante que hoy vamos a tratar en este episodio de reflexiones. Y dice lo siguiente. Si quieres algo extraordinario en la vida, tienes dos caminos. Convertirte en el mejor en una cosa específica. O hacerte muy bueno en dos o más cosas. El primer camino es difícil, hasta el punto de que es casi imposible. El segundo sí es fácil para muchos. Ser bueno combinando más de dos tareas está al alcance de todos. Habitualmente se habla de que tenemos que especializarnos solo en un área. Hoy vamos a ir contracorriente de esta idea. Vamos a hacer caso a la idea de que, si combinamos, tenemos más fuerza. En este episodio de reflexiones de marketing y ventas, vamos a hablar de cómo la combinación de diferentes aptitudes dentro del mundo de las ventas y del marketing puede hacer que tengamos un factor multiplicador grande con nuestros resultados. Hola, soy Alexandra de la Incubadora Despegue. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de reflexiones donde vamos a compartir contigo una reflexión importante desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de ventas. Hoy tengo conmigo una vez más a Antonio Salvador, uno de nuestros consultores en la incubadora con un enorme expertise en el área de ventas. Bienvenido, Antonio. Muy bien, Alexandra. Y Antonio jugará, evidentemente, el papel de ventas y yo jugaré el papel de marketing. Y vamos a hablar de un factor sumamente interesante, tanto en marketing como en ventas, que es la combinación de aptitudes. Antonio, sabes que particularmente este tema a mí me fascina, lo que es combinar aptitudes. Porque muchas veces cuando combinas dos aptitudes que son potentes, esto supera las matemáticas con creces. Ya no uno más uno es igual a dos, ahora uno más uno es mucho más que igual a dos, es igual a diez, ¿no? Tienes como un factor diez de equis. Ahora de repente es como si tuvieras, pues no sé, Antonio, superpoderes. Bueno, de hecho, hablando de superpoderes, ya que te tengo ahora aquí y así entramos un poco en calor, ¿cuál es tu héroe favorito, Antonio? ¿Mi héroe favorito? Bueno, ahora que ya estamos siendo transparentes sobre fantasías de superhéroes, yo diría que sin duda Tony Stark. Vuela, tira rayos, tiene una armadura con una tecnología súper avanzada, es un auténtico genio, tiene el dinero como castigo. Bueno, y puedo estar así esta mañana, es decir, creo que es suficiente. Así que Iron Man sin duda para mí es mi superhéroe favorito. Tiene una muy buena combinación de aptitudes. Muy buena. Totalmente. Bueno, en mi caso sabes que me encanta la lucha, concretamente el boxeo. Así que yo me voy a decantar por una heroína y sin duda alguna es Black Widow. Porque si bien no es superhéroe como tal, tiene unas habilidades tan potentes a nivel de lucha que sin duda se convierte en, para mí, lo que es la heroína real perfecta. Bueno, pues ahora que ya hemos entrado en calor y hemos hablado de superhéroes, vamos a avanzar con nuestra reflexión. Antonio, ¿cuál dirías que es una de las combinaciones que a ti particularmente te encanta en el área de ventas? La PNL. Es decir, la PNL es algo que a mí me ha fascinado siempre, la he estudiado por años y la combinación de la PNL con las ventas para mí te aporta una actitud muy potente, ¿no? Es decir, al final la PNL no deja de ser un manual, un libro de instrucciones que te permite aprender a cómo dominar el lenguaje de la mente con elementos tan básicos como puede ser el rapor, ¿no? Que de hecho lo estamos haciendo tú y yo ahora. Te permiten crear empatía mucho más rápido, conectar mucho más rápido con tu potencial. Y considero que para mí es fundamental. Es decir, entenderemos mejor a nuestros potenciales si entendemos mejor el funcionamiento de las mentes de las personas, ¿no? Si comunicamos con PNL, al final podremos ayudar a más gente. Para mí es una sinergia y una fusión entre dos disciplinas, entre dos actitudes que para mí es, insisto, muy potente, ¿no? Un combo muy interesante, claro que sí. Pues a nivel de marketing, si yo tuviera que hablar de una combinación, bueno, es una que realmente si sigues un poco a la incubadora ya ves que nosotros hacemos, ¿no? Y trabajamos de manera consciente. Cuando puedes combinar el storytelling y el copywriting, yo creo que ahora puedes generar un impacto muy grande en el mercado. Porque ahora tienes la habilidad de saber contar historias con el objetivo de poder generar ventas. Y esto ahora te pone en otra posición, ¿no? En lo que es la comunicación y lo que se suele ver en el mercado. Totalmente, Alexandra. Y déjame hablarte de lo que es para mí, sin duda, también un gran descubrimiento a nivel profesional, que para mí significó un crecimiento grande a nivel profesional. Y es precisamente la combinación de las ventas y el marketing. Un comercial, un vendedor que tiene la habilidad del marketing, tiene una visión mucho más estratégica del proceso de ventas. Y te aseguro, como ha sido mi caso, que tiene mejores resultados. Bien. Venga, pues voy con mi última a nivel de marketing. Y voy a hablar de la combinación de la actitud de diseño y la actitud de marketing. De entrada, no necesariamente significa que tú ahora tienes que ponerte a hacer un diseño. Me refiero a que tú tienes un criterio visual. Tú comprendes cuáles son los patrones de lo que funciona en lo que es actual a nivel de diseño, ¿no? Y no solo saber lo que funciona, sino también tener el criterio de poder ver qué no funciona para no hacerlo. Entonces, cuando tú tienes este criterio visual a nivel de diseño, que ahora te permite poder crear un impacto a nivel visual de lo que pones de cara al mercado, y esto lo combinas con un buen marketing, ahora tú puedes tener un posicionamiento mucho más potente en el mercado, que marca una diferenciación en relación a lo que personas suelen ver. Entonces, generas otro grado de atención, otro grado de impacto. Sin duda. Así que para mí esta sería la segunda combinación a mencionar en este episodio de Reflexiones. Muy bien, pues con esto terminamos este episodio de hoy de Reflexiones, donde hemos compartido contigo una reflexión a nivel de marketing y a nivel de ventas. Un rápido resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del poder de la combinación de aptitudes, donde no necesariamente uno más uno es igual a dos. Cuando combinas dos aptitudes potentes, ahora tienes el factor 10X, como Iron Man, como Black Widow, como los superhéroes. Entonces, Antonio, muchas gracias por haber estado aquí una vez más conmigo. Al contrario, gracias a ti por compartir reflexiones conmigo y déjame sacarte café. Así que encantado. Muy bien, pues si te ha gustado este episodio, te invito a que nos sigas a través de LinkedIn, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que compartas o que comentes. Y si no formas parte de nuestro Club de las Grandes Ideas, quiero invitarte a un club exclusivo donde cada semana recibes una gran idea enfocada en emprendimiento. Porque menos es más. Cada viernes una gran idea para ayudarte en el crecimiento de tu negocio y en tu crecimiento como empresaria, como empresario. Puedes inscribirte a través de nuestra página web en www.despegue.uno.